Temas legislativos, defensoras y detractoras de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación aún mantienen una discrepancia radical. La temporalidad para la interrupción, la objeción de conciencia y hasta los requisitos legales al acceder a un procedimiento quirúrgico son algunos de los llamados nudos críticos. Aún hay división entre las propias mujeres por el espíritu de la ley. Así por ejemplo aquellas que siguen considerando como una ley abortista. La elección por la vida, la elección de mi madre biológica que dijo sí a mi vida pero que sí eligió, en el sentido de que eligió entre tener una hija viva o una hija muerta. Y ella entendió, sin tener grandes conocimientos, de que yo no era culpable por la violación y que no merecía la pena de muerte por el delito que había cometido mi padre biológico. Las legisladoras como Geraldine Webber insisten que la Corte Constitucional se extralimitó pues la vida se garantiza desde la concepción. Mi cuerpo, mi derecho es inexistente porque cuando se aloja una vida humana en el cuerpo de una mujer que está embarazada no es su vida, es otra vida que tiene derechos. Pero esto se contrapone radicalmente con posesiones de colectivos femeninos. Abuso sexual, embarazos en niñas, embarazos en adolescentes, dar esa posibilidad de que las mujeres puedan elegir. La tasa de embarazos en niñas y en adolescentes en la Amazonía ecuatoriana es la más alta del país. Sin embargo, la Comisión de Justicia tiene ocho días para incorporar las observaciones del pleno y llegar al debate final la próxima semana. Así lo dice Joana Moreira. No es que obliga a las mujeres y niñas y adolescentes a realizarse una interrupción sino que les da la opción. La víctima de violencia sexual que está en estado de gestación, producto de una violación van a tener por primera vez en la historia, no solamente las mujeres con incapacidad mental sino todas las mujeres, niñas y adolescentes violentadas van a tener la oportunidad de elegir. Habrá que ver. Bayron Galarza, Ecuador TV.